El proselitismo político que se observó en todo el trayecto de la semana pasada y al final de esta que concluyó, es importante porque viene a dinamizar y a buscar dentro de la crisis de liderazgo, quiénes serían los que podrían representarnos a nosotros ante el poder de la municipalidad, del Congreso Nacional y de la Presidencia de la República. En esta primera etapa, que es lo que se va a disputar entre quienes podrían ser los candidatos a la alcaldía, ese es un tema muy especial, porque ahora resulta que el doctor Guaroculla Cabral se va del Partido de la Liberación Dominicana, forma parte de la tienda del PRM, pero Guaroculla todavía no tiene lo que se llama la seguridad de ser el candidato de esa organización. Podría haber un problema de crisis interna en el PRM cuando mañana se le llegue la posibilidad a Robert Espaillat de que él sea el representante de esa organización. Ahora mismo no sabemos quién podría ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. Hay una crisis de liderazgo también en el PLD. Los reformistas, los PQD son partidos ya minoritarios que no tienen tampoco capacidad humana para representarse. La crisis que hay en la provincia de España es el reflejo de la crisis que hay a nivel nacional.